Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Sueltas todo Bebe, pero que bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame, con los besos tuyos Sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú Y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves, te llaman la rumba Deja que te lleves hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe, pero le saltamos Bailando, seguimos cantando Que nadie nos pare Quiero saber el mundo Hay un minuto y una hora y una hora y un segundo Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para mí, abrázame fuerte, dale no me suelte Solo somos tú y yo, bailando así, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para mí, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Llegó el tiempo de los dos Los que hay en Rumba pa' que tú abuses Rompé caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Rumba pa' que tú abuses Rompé caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Pero que bien te ves Tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Love and Rumba Love and Rumba Love and Rumba Love and Rumba Love and Rweise Love and Ripple Love and R reception Love and R corresponds